Un informe de las autoridades fiscales mexicanas revelan que pandillas salvadoreñas adiestraron y capacitaron en decapitaciones y desmembramientos de cuerpos a cárteles criminales considerados los más peligrosos y sádicos como los Zetas y el de los hermanos Beltrán Neiva. Además se relaciona a las pandillas salvadoreñas con el trasiego de droga por Centroamérica, México y Estados Unidos. Dos personas resultaron con lesiones de gravedad en un tiroteo tras un asalto frustrado. Ocurrió en la 29 calle Poniente y Avenida España en el centro de la capital. Dos delincuentes intentaron robar el vehículo a un catedrático de la UES quien portaba un arma dándose el intercambio de disparos resultando lesionado él y uno de los atacantes. Estudiantes de la Universidad Nacional bloquearon por varios minutos el tráfico vehicular con la quema de llantas y la detonación de productos pirotécnicos como venida de protesta en contra de quienes según ellos están financiando las marchas blancas que en días atrás se han pronunciado por la inconstitucionalidad en la última elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Luego de permanecer seis quincenas con tendencia a la baja, los precios de los combustibles reportan considerables alzas a partir de mañana. La gasolina regular aumenta nueve centavos, la especial once centavos y el diésel costará once centavos más por cada galón. La gasolina regular aumenta nueve centavos y el diésel costará once centavos más por cada galón.